Con 71 años de carrera, Los Ángeles Azules se presentarán este 6 de diciembre a las 7 de la noche en el Club Deportivo Díaz Ochoa. Los Ángeles Azules es un grupo musical mexicano de cumbia proveniente del Distrito Federal, conformado en el año de 1976 y conocida en varios países de América Latina. Pero hemos descubierto el Deportivo Díaz y ha quedado también que muchos es la duda, ¿por qué hay? ¿por qué tan lejos? ¿es que si ya está seguro? Sí, ya tenemos apoyo también hasta con la Policía Federal, va a estar muy vigilada la zona, este es para toda la familia, los boletos se están vendiendo hasta que siga la familia completa con sus niños, así que va a contar con todos los elementos de seguridad, con todo, ya tenemos los permisos, más o menos creemos, pero se los podemos hacer llegar para que ustedes vean que ese evento es. La alineación principal la forman los hermanos Mejía, Avante, Elías, Alfredo, José Hilario, Jorge, Cristina y Guadalupe. En el 2014 Los Ángeles Azules graman un disco junto con la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de México, generando así un nuevo género musical, cumbia sinfónica, donde fueron invitados varias celebridades. Este, invitando a que nos apoyen este 7 de diciembre y que lleguen todos a disfrutar de los Ángeles Azules, del concierto que va a estar, los boletos los tenemos a la vez en Plaza Galería, de 9 de la mañana a 9 de la noche, igual en farmacias de la Oro de la Cuarta Norte, y también tenemos en Plaza Cristal un punto de venta. Los éxitos más conocidos, Se Me Perdió la Cadenita, Paso la Vida Pensando, Cumbia Popular y otros más. Desde el Soconusco para el Mundo Noticias de Chiapas, Edgar Morem.